Hola, ¿cómo están? De Biurbanas Propiedades les queremos invitar a conocer un departamento que tenemos en Arrienda, Santa Rosa 146. Estamos a tres cuadras del metro Santa Lucía, hacia el sur. Este es un departamento de un dormitorio, un baño. Esta es la entrada del departamento. Este es el espacio para el refrigerador. Un home office. Luego el dormitorio y que vamos para allá en un minuto más. Hacemos una vista de la cocina. Muy bien ocupados los espacios. Tiene horno, campana y encineros eléctricos. Este es el espacio destinado para una lavadora de carga frontal. Incluye el microondas. Y nos vamos ahora hacia el sector del estar. La terraza que tiene el departamento va de living a dormitorio. Así que vamos a hacer la vista. La calle que se ve ahí al fondo es Santa Rosa. Volvemos al departamento y nos vamos hacia el sector del dormitorio. Pero antes hacemos una vista desde acá. Tiene puerta corredera. El departamento está full, recién pintado, impecable. Ya les comentaba que también el dormitorio tiene terraza. Antes de ingresar al baño, está acá el closet. Y el baño es con tina. Hacemos ahí una vista. Volvemos al departamento para hacer la última vista general. Este departamento o este edificio más bien cuenta con piscinas. Una sala multibus abajo, muy bien equipada, jardines, bicicletero y gimnasio. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, somos de urbanas propiedades. Nuestro teléfono es el 2-6-739-739. Los esperamos. Que estén muy bien. Que estén muy bien.